Regresamos con más de Línea de Cinco y seguimos analizando lo que nos dejó esta jornada número nueve. Nos vamos de viaje a Iztapa, pero no a la playa, sino al estadio El Morón, porque allá los peces velas recibían la visita del cuadro de comunicaciones. Los cremas fueron a sacar un importante resultado, no porque no tuviera la capacidad el equipo crema, pero la realidad era que nos hacía pensar que era difícil. Pero acá ya Steven Robles, que andaba proyectado ahí al ataque, metía el primer gol. De hecho, él hace el saque. Él da el pase, lo va a buscar, Mauro. Sí, él lo hace y llega a rematar. Creo que hablar de predisposición y actitud está en un partido público. Pero mirá qué carácter, con qué personalidad arranca rebocando. En esa jugada, Londoño es el que termina haciendo el tiro. Y eso es lo que se habla de un modo diferente que espera comunicaciones. En los dos partidos ha hecho diferencia. Ha marcado diferencia. Bien por Steven Robles, que celebra... Y hoy tuvo un buen partido. Con tema de que al parecer trae... Mirá, mirá el pelón. Sí, acá... Muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver... El portero García, el latinado al tiro de esquina. Y comunicaciones, muy bien. Robles, muy bien. Y aquí estaba otra vez... Muy participativa. Otra vez Freddy Pérez en el arco crema. Pero sabes, Robles, porque no estaba en su posición. Hoy lo soltó Willy. Será del mollo, ¿no? Y lo hizo jugar un poquito al medio terreno de juego. Más como un volante. Entonces, nunca supo descifrar Iztapa la velocidad del pelón. No, sí tiene mucha capacidad, Robles. Pero sí fue sorprendente para mí, por lo menos porque el equipo de Iztapa venía haciendo bien las cosas en el morón. También porque Comunicaciones no había ganado aquí en el morón. Y ahora con esa victoria se catapultan a la cuarta posición. Vean acá. Ojo, Mau, que Iztapa tuvo la oportunidad del empate. Se me hace miedo, no, Salquero tenía el mismo color de camiseta. Estamos viendo acciones. Vean esta, donde se da la media vuelta. Y Samayoa, pues, alega que había posiblemente un fuera de lugar. Sin embargo, aquí seguían las acciones. También por comunicaciones, por el regreso de Aparicio. Carlos García. Sí, después de la elección. La verdad que muy buenas noticias para el cuadro. Algo que regresara a Aparicio. Fíjate vos que yo le pifeé en el resultado. Yo dije que ganaba comunicaciones. Esta es la de Chuc. Era el empate de Iztapa, ojo. Sí, estaba cerca. Fíjate vos que yo le dije que te faltó. Después seguían acciones Landín. Dios santo. Esta fue antes al gol, estaba solo. Sí, después Freddy López intentaba. Bueno, creo que... Y acá se daba... Esa es la contra, mira, qué buena jugada. Pero mira la corría de Elio Pino. Juega en equipo, se saca al guardameta. Dibla, ve, qué golazo de tres dedos. Sí. No, y también por el minuto de juego. Porque ya era tiempo de reposición. Y mira la carrera que se pega a Espino. La carrera de Espino. Sí. Y bien Landín por acompañar como un gran goleador. Como bien lo decías Ángel, se quita a José Carlos García, lo deja atendido y después... Qué bonito eso, papá. Una jugada anterior, Angelito... Sí, eso te iba a decir. Sí, ojalá que no lo diga. Ojalá que no lo diga. No, no, no. Ojo. Ojo que te callo. Esperate. Que extraño eso, ¿eh? Sí, me llamó la atención. Me llamó la atención. Esperate. Que no, que sí, que no. Yo dije eso porque Rojas... El fútbol te hace... Ah, es que ese era el empate del equipo de Iztapa. Mira cómo se pone. Sí, pero esa jugada previa a la anotación... Me encanta. No, pero previa a la anotación era Landín para matar el partido. Pero ¿y qué dijiste cuando la definió mal? Estaba solo, pero luego... Sí, es cierto. La falló y después qué lindo detrás de ahí. ¿No te costaba jugar ahí? Sí, me costaba, claro. Entonces hay que ser... ¿No les parece que en el primer gol José Carlos García no repele bien el balón? No lo... El pique lo mantiene. Y después se lo deja... Es un disparo muy fuerte. Fue un disparo, la verdad. Y le pica antes, creo. Le pega muy bien. Ese pique antes de él. Y me gusta cómo juega el hermano de Santis. ¿Cuál es el nombre? Diego. 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 Muy bien. También porque jugó en todo el partido, ¿no? Es carador, personalidad. La verdad que tiene muy buenos chicos. Esperemos de que les siga yendo muy bien por beneficio del fútbol nacional. Mira, aspectos... No, y bien por comunicaciones porque es una cancha muy... Yo digo por el fútbol nacional. Mira, aspectos importantes de este partido. Lógicamente la victoria de comunicaciones, que Landín su tercer gol, digamos dos en la semana, ahora mete otro, hace cinco goles. Y contra Cobán. El regreso de Aparicio. Contra Cobán había hecho uno también. Ahora me va a decir que es el partido de la jornada. Claro. Mira, Landín había hecho contra Cobán también, ¿eh? Por supuesto. Ay, no. Y no solo el partido, el gol de la jornada es de Landín. Ah, ahora lo querés decir. Mira, también algo a destacar es Londoño porque contra Chuapa... Bien, bien, Mau. Contra Chuapa fue factor y ahora también. Mira, de momento el panameño se ve bien, ¿no? Creo que se adaptó muy rápido al estilo de juego de comunicaciones. Le ha caído muy bien a Londoño. Que cuesta mucho cuando los extranjeros vienen. Cuesta mucho cuando venís a un fútbol diferente al que normalmente estás acostumbrado. Y sobre todo la presión que trae Londoño porque es claro, ¿no? Londoño porque Cremas carece, digamos, de momento de un killer, ¿no? Adelante. Más allá de lo que está haciendo Landín, claro. No pretendás que Landín te va a meter gol por jornada. Qué bueno fuera, ¿no? Van tres partidos. Van tres partidos decididos que se están convirtiendo. Ojalá. Ojalá y que se mantenga así. Se le abrió el arco y ponete contento por eso. Con este tema de los extranjeros, en conclusión, creo que ahí es donde hacen la diferencia. Cuando van a los equipos grandes y son diferentes y son efectivos y todo eso, entonces creo que ahí es donde se ve lo diferente que son los jugadores en...